El congresista Juan Burgos presentó su renuncia irrevocable a la bancada de Podemos Perú en horas de la noche a través de un oficio dirigido al vocero del partido político en el pleno José Luna Morales. En ese sentido, Burgos indicó que se retira de Podemos Perú por el accionar en este último tiempo de la fuerza política y sus decisiones dentro del Parlamento de la República en las últimas semanas. Manifiesto mi disconformidad con los últimos sucesos en los que se ha visto involucrada la bancada. Se lee en el documento. De acuerdo a ello, señaló que por razones ideológicas y de convicción, da un paso al costado para seguir integrando el grupo legislativo, dado los hechos, como por ejemplo el retroceso a la censura del titular del Ministerio del Interior, Willy Huerta, el 23 de septiembre, por razones de convicción y conciencia, acorde a mi línea anticomunista de la cual tienen pleno conocimiento. Presento mi renuncia irrevocable al grupo parlamentario Podemos Perú, añadió. Asimismo, Burgos se sumó a las celebraciones del Día del Periodista y sostuvo que la labor de los hombres de prensa generan progreso al Perú, recordando que el pilar de esta profesión es brindar la verdad a la sociedad. La valiosa labor de los periodistas libres, la cual contribuye al desarrollo del país a seguir trabajando con honestidad, profesionalismo, objetividad y sobre todo buscando siempre la verdad. Apunto.